La discoteca de la playa No se olvide el abanico Cógeme de la mano y vamos a bailar Tenemos un ritmo tropical Tenemos un ritmo ideal Llegué el sombrero y bailador Sangría, sangría para los dos Vamos a la discoteca Vamos a la discoteca La-la-la, la-la-la-la La-la-la, la-la-la-la La-la-la, la-la-la-la Hey, hey, hey Hey Llévame como aquel verano Tú me llamaste, decía, tirada por tu voz Hemos bailado toda la noche Por favor, llévame otra vez Tenemos un ritmo tropical Tenemos un ritmo ideal Llegué el sombrero y bailador Sangría, sangría para los dos Vamos a la discoteca Vamos a la discoteca La-la-la, la-la, la-la-la La-la-la, la-la, la-la-la La-la-la, la-la, la-la-la, la-la-la La-la-la, la-la, 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 la-la ¡Suscríbete al canal!